El Campo Victoria para este año 2023 sigue mejorado, remasterizado para atenderle a usted en asuntos de capacitación. Tiene un salón especial para este tipo de eventos, puede ser un taller, un curso, una conferencia. Campo Victoria el mejor lugar para que tus invitados y participantes aprovechen al máximo lugar, cómodo, funcional. Cuentan con pantallas, sonido, rotafolio, coffee break, desayunos y comidas completas. También hay servicio de meseros, lo que usted necesite. ¿Sabes que yo nada más necesito el salón? Bueno, ¿sabes que yo necesito el salón y además servicio de alimentos? Está bien, necesito el salón, servicio de alimentos y que alguien amenice ahí en la comida todo lo que usted necesite. No tiene por qué andar buscando en otros lugares, llame al 734-343-3015 o vaya ahí directamente al Boulevard Cuauhtémoc, esquina Libramiento Casablanca. Ahí, ahí está Campo Victoria. Aproveche, a ver, a ver pues, dame algo de almorzar, quiero probar y a ver si me gusta, te encargo qué cosa, te encargo un almuerzo, te encargo una comida. Para todos mis invitados, todos mis participantes a tal o cual curso. No lo olvide, Campo Victoria, le repito el número 734-343-3015.